Siente el ritmo y como entra en ti ese sonido Va corriendo tras de ti enloquecido Flotando los latidos los compases Olvida los terrenales que se disparen lejos de esto Que el aire me hace falta como el agua en el desierto Pero despierto fresco sacando algo distinto para no ser como el resto Haciendo con el boli un mundo nuevo en mi cuaderno Lo siento, soy diestro, pero sería zurdo para escribirlo de otra forma Así poder tenerte todos los días en mi alcoba Musa inspiradora, puro loba, loba, después me roba Porque yo quiero pasar así las horas Flotando en un sample y bailando con las notas Juntando as con jotas Armando el crucigrama con el cual tú te sonrojas Esta fue mi nueva aventura, encontrar mi forma Volver a empezar, despierto en prosas Vivo mi vida, mi ritmo Sigo mi senda continuo Esta fue mi nueva aventura, encontrar mi forma Volver a empezar, despierto en prosas Vivo mi vida, mi ritmo Sigo mi senda continuo Lo sientes, te sientes bien con esto Cuando el bombo caja más la fe son tu alimento Viviendo por las nubes, olvidándose el cemento Sentimientos van directos, te mueven el esqueleto Te mueves, te vuelas como un papel al viento A pesar de todas las penas, este sol me sigue ardiendo Alcé la candela y aún aquí estoy viviendo Subiendo con cautela porque arriba están durmiendo Y esa magia explícita, explícita la magia en tu sonrisa Explícita la magia en tus caricias Tú eres magia explícita, tú musa única, tú mi música Y esa magia explícita, explícita la magia en tu sonrisa Explícita la magia en tus caricias Tú eres magia explícita, tú musa única, tú mi música Esta fue mi nueva aventura, encontrar mi forma Volver a empezar, despierto en prosas Vivo mi vida, mi ritmo, yo Sigo mi senda, continuo Esta fue mi nueva aventura, encontrar mi forma Volver a empezar, despierto en prosas Vivo mi vida, mi ritmo, yo Sigo mi senda con tu miranol Mi, 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 mi vida, mi ritmo Sigo mi senda Yeah, yeah Nixon en el beat, 2012 Magia explícita Magia explícita Subtitulado por Jnkoil